Bueno, estamos preparando la décimo quinta edición del torneo anual AGGT y la gala de campeones. Este año va a tener una particularidad nuestro torneo, donde vamos a hacer una competencia Grand Champion de formas, tanto de mujeres como de hombres. Los mejores formistas del país fueron invitados para formar parte de esa competencia. Es algo que ha caído muy bien y que los competidores se sienten reconocidos por toda su trayectoria. Así que a nosotros nos ponen muy contentos de que podamos brindarle a nuestros competidores una competencia de esta característica. En el estadio se van a armar seis áreas oficiales para que tengan reconocimiento de campo los competidores internacionales. Como es de costumbre, nuestro torneo empieza exactamente a las nueve de la mañana, con los colores, donde va a haber los infantiles de cinco a siete años, no hay ganadores ni perdedores, se hace una ronda y todos van a tener su premio. También tenemos, a partir de ocho años adelante, las categorías normales en competencia de forma y en lucha, donde los infantiles compiten solamente al punto, donde cada técnica o todas las técnicas valen un punto. Aquel que llega a cinco puntos dentro del minuto y medio se le decreta ganador, o si no, con los puntos que tenga, llegando al tiempo de competencia. Bueno, es un lugar donde, por lo general, nos acompaña muchísimas escuelas y el torneo es súper dinámico, porque a las seis de la tarde está previsto empezar con el Gran Champions y a las siete y media con la Gala de Campeones, que es un clásico dentro de nuestro evento, que todos los ganadores de la gala del año anterior van a esperar a los ganadores que surjan de la descategoría del torneo de este año. Y bueno, ahí se define después un gran campeón. Las categorías para inscripción se hacen, se pueden hacer a través de vía online, donde nos mandan la planilla y la cantidad de competidores por cada instructor. Nosotros, para agilizar la inscripción, los esperamos ya con todos los precintos, tanto de competidor como de coach, para poder brindar agilidad y empezar justamente algo que nos caracteriza, que es empezar en horario. Así que hasta el día sábado tienen tiempo de mandarnos, sábado 5, todas las planillas vía MEI o WhatsApp. El torneo se va a llevar a cabo en el Estadio Municipal Gatica, un estadio muy cómodo, donde tenemos capacidad para armar todas las áreas que necesitamos, tenemos muy buena capacidad de público y un lugar de fácil acceso como es Mitre al 5000 de Villa Domínico, Avellaneda. Ahí los esperamos a todo el domingo, a vivir en una fiesta y a compartir una vez más el taekwondo, como hace 15 años lo venimos haciendo. Así que los esperamos y muchísimas gracias a todos. ¡Gracias!